Cuando cumplí 14 años, unos amigos de mi papá me encontraron con un morro en el parque. Nada de extremo, solo platicando y de repente me tomaba de la mano. Pero es todo. Se dieron cuenta que era yo y yo los vi. Así que esa noche fue a mi casa y me imaginaba a mi papá molesto, pero no fue así. A uno le decían, así que me armé de valor y le dije, ¡Apa, soy! ¡Apa, te tengo que decir que me gustan los vatos y es lo que soy! Ahí estaba esperando algo, un grito o golpe, pero solo se levantó. Tomó la ropa de mi closet y me echó... ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Lo siento mucho! ¡Ay! Pasé un tiempo vagando de aquí por allá hasta que una de mis mejores amigas me brindó su casa y su familia me dio la bienvenida. Conseguí que un amigo ya de mayor edad me rentara un departamento. Yo ya trabajaba. Al tiempo mi mamá se enteró de lo que hizo mi papá y se regresó de Estados Unidos. A correr a mi papá de la casa y le dijo, ¡Primero son mis hijos! Y si no te gusta, vete mucho a la... Sí, eso, eso, eso tenía que hacer. Mi papá se fue un tiempo, pero yo ya no quise regresar. No sé si fue mi orgullo o miedo de regresar, pero me la rifé solo. A los 17 regresé hasta que cumplí los 18 y me enlisté en la militancia. Realmente quise irme lejos y solo fue así. Me aventuré, conocí y viví Guadalajara, Ciudad de México y Estado de México, hasta que me regresé a Sonora y me quedé en Hermosillo, donde la diversidad de la ciudad me hizo darme cuenta que no estoy solo. Soy el único y todo mejora, todo mejora. Ahora tengo un año y medio juntado con mi morro y ya mi papá y yo tenemos una mejor relación. Lástima que mi mamá falleció hace cuatro años. Todos los días pasa algo que le quisiera contar, pero no se puede. ¡Ay, güey! ¡Ay! Ella me protegió de todos y es mi mayor inspiración, tanto para nosotros como para mi familia. Dense tiempo y todo va a estar bien, y si no, hagan su propia felicidad aparte. ¡Au! Y tu mamá, desde el cielo, te está viendo, te está viendo, te está cuidando. Ella sí cuida. ¡Gracias! ¡Gracias!